Ser rico o exitoso muchas veces se trata simplemente de ser constante, pero es muy difícil ser constante si lo que tenemos que hacer es extremadamente difícil. Así que hoy vamos a ver 5 hábitos muy simples que a la larga te van a volver exitoso. Déjame en la caja de comentarios cuál es el hábito que vos estás aplicando hoy en tu día a día. Número 5. Ser responsable. Siempre le echamos la culpa al otro, no importa en qué situación esté la persona, no importa si es una obviedad que él es el responsable, siempre buscan culpables de sus malas decisiones. Algo que deberías saber, ya desde el vamos, es que si querés ser rico, si querés ser exitoso, tenés que ser responsable vos de absolutamente todo. Si alguien te dio un consejo de inversión, por ejemplo, y vos no investigaste debidamente, es tu culpa, no del que te dio la recomendación en TikTok, sos vos el culpable por basar tu decisión en un reel de un minuto con una idea descontextualizada. Tomar decisiones y ser responsable de todo es parte de ser rico. Si no tomás decisiones y no te haces cargo, dudo que llegues muy lejos. Entiendo que muchas veces vos no te podés hacer responsable de errores que cometieron otras personas y que te involucran, pero si vos estás involucrado en ese error, directa o indirectamente, tenés que pensarlo como si vos fueras responsable de no haber tomado la decisión correcta de, por ejemplo, apartar a esa persona o no seguir su recomendación, o buscar más información, un asesoramiento externo o incluso cambiar a esa persona por otra. No importa en qué contexto estés, si la decisión te involucra en algo, sos responsable. Y como responsable de eso, tenés que tomar acción de cara al futuro. Ese error ya lo cometiste, pero de cara al futuro tenés que pensar qué podés hacer vos para cambiar el resultado. Número 4. Tiempo libre. Otra cosa que dicen mucho por ahí en las redes sociales es que tenemos que estar todo, absolutamente todo el día trabajando. Sea sábado, sea domingo, lunes, jueves, no importa. Digamos, dejar de vivir hasta los 50 años para vivir la vida como nadie la vivió después. Sí, todo muy lindo, todo muy bueno, pero a los 50 años no voy a poder hacer el mismo trekking en la montaña que a los 20. Y no estoy seguro si prefiero un Mercedes a los 50 o un Fiat a los 20. Realmente hay que analizarlo en profundidad. Repito, si estás trabajando al punto de que no te queda absolutamente nada de tiempo libre, es porque sos más un autoempleado que un empresario. Los empresarios no trabajan todo el día. Un empresario tiene sistemas, toma decisiones, delega y demás cuestiones. Pero al margen de esto, el tiempo libre es clave para pensar. Tal vez lo tuyo no sea meditar, pero tener una caminata de unos 30 minutos sin tocar el celular, simplemente pensando, puede hacer que surjan ideas maravillosas. De hecho, por ejemplo, Steve Jobs solía caminar mucho para poder pensar con tranquilidad. El movimiento hace que pienses. A veces, el estar tan enfocado en el día a día hace que nuestro cerebro no se expanda. Tener tiempo para uno mismo es clave para desarrollarnos. Así que trata de dedicar tiempo a tu libertad. Tenés que tener tiempo libre, ya sea para pensar, ya sea para relajarte un poco. Porque, recordá, tu cerebro no es una máquina y necesita intervalos de descanso para asumir todo el nuevo conocimiento y para generar nuevas ideas. Número 3. Estudiar. Estudiar es clave, por más que muchos te digan, que no. Todos se llenan la boca de que la universidad no sirve, que el colegio no sirve y bla, bla, bla. Le dan un peso al colegio y a la universidad o un lugar más bien que no es el que le corresponde. El otro día escuchaba a uno que decía La universidad no te educa para hacer plata. Y no, campeón, si estoy estudiando ingeniero en software, me van a enseñar sobre ingeniería en software, no sobre ventas. ¿Qué esperabas? Además, te lo dicen como si a la par de la universidad uno no pudiera hacer un simple curso de ventas que haces, digamos, en 15 o en 30 días. Como si fuera totalmente incompatible hacer otra cosa en simultáneo a la universidad. Es muy importante que estudies lo que realmente te gusta, lo que realmente te apasiona. Estudiar para simplemente hacer plata es extremadamente fácil y es totalmente complementable con cualquier cosa que estudies. Desde pintar cuadros hasta construir puentes. Tranquilamente podés ir a la universidad de Bellas Artes para estudiar pintura y a la par hacer un simple curso de ventas de cuadros en específico, por ejemplo, que a lo sumo va a durar 10 días. A veces le ponemos una responsabilidad específica a determinadas cosas que realmente no la tienen. Es como pedirle a un árbol de peras que dé bananas. No tiene ninguna lógica. Que haya carreras desactualizadas, que por ahí haya materias de gusto o que el programa no sea tan eficiente como debería. Eso es otra cosa. Pero nuevamente, es tu responsabilidad. Existen clases complementarias. Podés ir a prácticas particulares. Podés incluso hasta mirar videos en YouTube para complementar las clases. Lo peor es que muchos influencers te dicen no aprendía nada de esta o de esta otra materia. Y ni siquiera le dieron un cuarto de la biografía obligatoria. Apenas aprobaron con cuatro, dedicándole 30 minutos de estudio con suerte al mes para después decirte que no sirve. No, así no funciona. No es culpa siempre de los profesores. Y por más que lo fuera, vos sos responsable de hacer que funcione. Si el profesor no es bueno, busca apoyo, mira videos en YouTube, lee libros, complementa, practica. Todo está ahí y es totalmente gratis en la mayoría de los casos. Y al margen de la universidad, siempre, pero siempre tenés que estar estudiando. Es clave para la riqueza seguir aprendiendo cosas nuevas. Tanto de cosas relacionadas con tu negocio como otras cosas colaterales. Simplemente mirá lo que hacen los ricos. Los ricos mandan a sus hijos a las mejores universidades, a los mejores colegios. Los hacen tomar las mejores capacitaciones. Continuamente los están enviando a las mejores formaciones que existen a nivel global. Entonces, si los ricos están aprendiendo, vos tenés que estar aprendiendo. Número 2. Dormir bien. Otra cosa que suelo escuchar a diario es la de dormir 2, 3 o 4 horas al día. En mi caso particular, lo probé y es ineficiente. Y no solo eso, es insano. Te lo digo por experiencia propia. Actualmente llegué a la conclusión que hoy necesito dormir entre 6 horas y media y 7 horas diarias para dar lo máximo de mí. Si duermo más, ando somnoliento y con dolor de cabeza. Si duermo menos, ando pasado de vueltas. Esto es en promedio y cada cierto tiempo lo testeo porque el cuerpo humano cambia. Lo importante es testearlo y encontrar el punto exacto donde vos respondes mejor durante el día. Dormir mucho no es bueno y dormir muy poco tampoco. Hay que dormir lo justo. Número 1. Ser feliz. La verdad que tengo como 15 consejos más, pero me gustaría cerrar con este. Sé feliz. Si al final del día estás solo, aburrido, sin nada que hacer, sin nadie con quien estar, sin un objetivo más allá que llenar un Excel y una cuenta bancaria, puede que no estés haciendo las cosas bien. Si no terminás el día con una sonrisa, las cosas realmente no están yendo bien. Acá, cada uno tiene que definir qué lo hace terminar el día con una sonrisa. Si trabajas todo el día y no ves a tus hijos, no te juntas con tus amigos, no viajas, no comes tranquilo, no disfrutas de buenas horas de relaciones con tu pareja, no haces un trekking, no andas en bici, no paseas en auto, no haces cualquier cosa que vos realmente querés hacer, entonces puede que tengas que cambiar algo. Y no vale la mentira de que a mí me encanta mi trabajo y amo lo que hago porque la rutina te va a consumir. Vas a llegar a los 50 con un poco más de plata, sí, el resto seguramente, pero sin haber vivido realmente la vida. Preferible tardarte un poquito más en ser multimillonario, pero disfrutar el proceso, disfrutar el camino, ser feliz durante todo este trayecto y sobre todo terminar tu vida con una sonrisa. Y hasta acá el video del día, espero que te hayan gustado estos consejos, estos hábitos y ahora te pregunto, ¿cuál de todos estos vas a aplicar? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de negocios e inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Si tienes un emprendimiento, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós.